Bienvenidos al colegio Alexander von Humboldt, estamos muy contentos de tenerlos nuevamente en el colegio. El ingreso es por la avenida Pablo Sáenz, el horario de entrada es a las 7 y 40 am y de salida 12 y 20 pm. Para evitar aglomeraciones ningún auto debe estacionar en la puerta del colegio. Nuestro personal estará esperando para facilitar y agilizar el ingreso de los estudiantes. Cada alumno debe tener puesto su barrijo, portar una botellita de alcohol, pañuelos desechables y su merienda, además de su mochila. Importante que todos mantengan el distanciamiento social y que pasen por los puntos de desinfección y control de temperatura de la entrada. Evitar el saludo de mano, beso y abrazo. No mover los bancos, ya que éstos estarán colocados a una distancia definida por la OMS. Usar el barrijo todo el tiempo. Evitar tocarse la nariz, boca y ojos con las manos. El colegio Alexander von Humboldt ha adquirido nuevos equipos para tener aulas híbridas con toda la tecnología necesaria, como por ejemplo, pizarras interactivas, cámaras, micrófonos inalámbricos y multimedia. Las aulas híbridas permiten tener enseñanza presencial y virtual de manera simultánea, de manera que ambos grupos trabajan de manera integral. Mantengan distancia prudente con los compañeros en los pasillos y gradas del colegio. Los alumnos de primaria serán guiados por el profesor hasta la puerta para que cada padre de familia pueda recogerlos. El encargado de recoger al estudiante debe llegar puntual para no hacer esperar a sus hijos. Si nos cuidamos, saldremos adelante. Bienvenida querida familia del colegio Alexander von Humboldt.